Nos encontramos con algunos afectados por casos realmente terribles como son la pérdida de un hijo. Esta gente no solo se quedó con el dolor, sino que ahora está pidiendo explicaciones y quiere que no le pase más a ninguna otra persona más. Primero arrancamos con Héctor, contanos un poco qué te pasó y explicarnos tu caso, tu familia, tu nombre y todo. Hola, soy Héctor Saga y mi bebé nació el 21 de marzo de este año en el hospital Vicente López y falleció a los 18 días. Ella había nacido a Siete Mesina y necesitaba un cardiólogo para que le revise el corazón porque tenía un soplo y nunca llegó el cardiólogo. Y falleció mi bebé, por desgracia. ¿Vos crees que tuvo influencia el hecho de que no haya venido el profesional? Sí, porque primero nos dijeron que tenía un soplo y cuando faltaban horas para que muera, me dijeron que tenía una malformación en el corazón y que sí o sí tenía que ver el cardiólogo. Que nos dijeron que tal día iba a venir y estuvimos esperando los tres días y nunca llegó. Esencialmente, por la falta de un profesional, la tuvo que pagar una criatura. Hoy tenemos otro caso que sucedió luego. Bueno, recéndense y cuéntenos un poco el caso. Soy Daniela Moreno, mi nena nació el 15 de mayo. Nació con... ¿cómo se llama? Con el corazón más formado. Y también a mí me dijeron que tenía que ver un cardiólogo y nunca llegó. Y la nena lo vio, la vio al cardiólogo, pero ya es tarde. Después que el cardiólogo lo vio, la vio al cardiólogo y después que la vio, la nena le dio un paro cardíaco y falló y llegó el 3 de... el 3 de... el sábado 16. ¿Qué fue lo que te dijeron en el hospital? ¿Qué razones te dieron de la situación? La nena había nacido con un problema respiratorio. Supuestamente decían que era de... Lo que se llama de pulmones, pero no... Resulta que había nacido con el corazón más formado. ¿Vos creés también que esto podría haberse evitado si estaban los profesionales a tiempo para hacerlo? Sí, porque la nena nació el 15 y tuvo miércoles y jueves y... Y fue miércoles y viernes y el cardiólogo lo vea. Y ahora están en conocimiento de más que, bueno, se cerró la terapia intensiva pediátrica. Sí, algo en mí me contaron de eso. Y aparte se salió en todos los pérdicos. ¿Y esto tiene que ver con esta marcha que están organizando ustedes o ya igual de todos modos la tenían planeada hacer? ¿Verdad que capaz que fue por eso también? Porque esto planean todo, tienen todo visto de todos lados. Igual la vamos a hacer para la marcha el jueves. 15, a las 10 de la mañana, para pedir explicaciones y a ver por qué cierran. Bueno, ya sabemos que por falta de profesionales, pero... Siendo que General Rodríguez ya no es un pueblo, es más que una ciudad. No hay profesionales y una terapia pediátrica para los chicos. Hay muchos chicos encima esta temporada del año. ¿Ustedes van a pedir hablar con las autoridades durante esa marcha? Sí, con el director para que nos dé explicaciones de por qué no hubo un cardiólogo y por qué fallecieron. Murieron tantos chicos en estos meses. ¿Están al tanto de la dificultad que hay para conseguir este tipo de especialistas? ¿Qué es un poco las razones que se pueden saber en la trastienda de la dirección del hospital? No, todavía no. Vamos a pedir explicaciones. Bien. ¿Algún pedido o llamado al resto de la comunidad para que los acompañe o para que sepan alguna de estas cuestiones? Y si se puede acercar gente a ayudarnos a pedir por nuestro hospital, vamos a quedar muy agradecidos. Porque es nuestro hospital. No es de otros. Es nuestro hospital. Si tiene un accidente alguno acá, por obra social en Pilar, en Capital, si tiene un accidente acá en Rodríguez, va a ir directo al hospital. No va a ir a la clínica. Lo echamos en un hospital digno, mejor dicho. Y esto va... Que no suceda más, Rodríguez. Esto arranca el jueves a qué hora y desde dónde? A las 10 de la mañana desde el preyo de acá de la estación. Y ahí van a ir caminando hasta el hospital? Hasta el hospital, sí. Hasta el preyo. Para pedir el hospital. ¿Van a llevar algún tipo de elemento o algo que se solicite? ¿O van a dar algún tipo de volante o información en el camino? Vamos a ver. Está reorganizado. Bueno, muchísimas gracias.